Voy llegando a California Mi trabajo es peligroso, pero quiero vivir bien Así yo me doy mis gustos, lo digo sin ofender Un abrazo a mis hermanos, ellos son René y Rubén Ya que estamos en confianza, voy a hablar de Culiacán Ahí se encuentran dos amigos, que yo aprecio de verdad Dos vallitos, flaco y gordo, buenos compas, ni que hablar M2 un buen amigo, y su gente está en el cien El amigo que es amigo, siempre te va a proteger Todo esto tiene su chiste, pero hay que saberlo hacer Aprovechando el corrido, voy a mandar saludar A toditos mis compadres, que no alcanzo a mencionar Tienen toda mi confianza, por brindarme su amistad Ya regreso a Sinaloa, en mi rancho voy a estar De nombre tiene las lluvias, donde puedo disfrutar Lo bonito de la vida, no ocupan adivinar B2 un buen ważne, que no alcanzo a menlegir Y lo hollowjo a ti, pero hay que saber Los derechos, por brindarme su amistad Gracias.